Yo soy el malo de la película Que señalan al que critican como si fueran judas Porque no entienden y no comprenden Solo escucharon esa campana envenenada en maldad Puedes pasar cien años haciendo el bien Llenando los requisitos pero el día que no los cumpla Te juzgará, te he compartido lo que he tenido Con familiares, con mis amigos Cuando ya no pude más, cuando ya no quise más Señores que extraño Ahora yo soy el malo Cuando ya no pude más, cuando ya no quise más De la película Ahora yo soy el malo Malísimo La capicuda falsera Yo soy el malo Yo soy el malo Toca de manito Yo soy el malo Yo soy el malo Oye bien Sin escuchar mi defensa Me sentenciaron Yo soy el malo Yo soy el malo En tu película En tu drama Yo Y yo soy el villano Yo soy el malo Soy el malo Yo soy el malo El que no hace nada bien Y si lo hizo se ha olvidado Yo soy el malo Y quedó en el pasado Yo soy el malo Así Papo El bueno Ahí Y yo El malo El malo Llegó la triunfa Que ya no soy el mismo Y que he cambiado Ahora yo soy el malo Es lo que se comenta por todos lados Ahora yo soy el malo Y al olvido me has echado Ahora yo soy el malo No me brindas ni un helado Ahora yo soy el malo De tu película De tu película La película Ahora yo soy el malo Y no me tires piedra Ahora yo soy el malo Que solo te he tirado floreo Ahora yo soy el malo Yo que abrí mi corazón Ahora yo soy el malo Y que mal se me ha pagado Ahora yo soy el malo Ahora yo soy el malo Yo soy el malo Yo soy el malo Y que me has echado floreo